Mi historia arrancó el 17 de 2013, mi gran historia, y yo me hice devota de San Expedito. Un día como hoy cambió tu vida. Sí, sí, un día como hoy cambió mi vida, un 17 de marzo de 2013, y bueno, que no mejor aferrarme a San Expedito, que me devolvió la paz que necesitaba. ¿Cómo fue? ¿Qué fue lo que ocurrió para que vos decidas tener a San Expedito con vos? Bueno, me sentía muy mal en esos momentos, estaba mal, más allá que te rodeas de mucha gente, mucha gente amiga, mucha gente que encontré para apoyarme, pero eso no era suficiente. Entonces un día me levanté un 19 y dije yo, bueno, me voy a San Expedito, que hacía dos días que un día 18 enterré a mi hijo y el día 19 estaba en la iglesia. Fue un día 19. ¿Cómo fue ese transitar? ¿Qué te llevó? Bueno, quizá me llevó el dolor que tenía por dentro como madre, que yo siempre lo cuento a los chicos cuando charlamos, que el dolor me quedó por dentro, pero por fuera tengo otra forma de ser, para sonreírme, para hablar, para compartir cosas y momentos con toda la gente, pero es muy difícil, muy difícil saberlo llevar. Cuéntanos hoy este camino que has emprendido en la parroquia, ¿qué has decidido hacer para estar junto a San Expedito? Bueno, he decidido colaborar, el que no está ahí en el comedor no sabe todo lo que tenemos que hacer, pero estamos prestos para ayudarlos a todos, siempre con nuestra buena onda, vamos a veces en la semana, preparamos todo para que los chicos puedan cocinar durante toda la semana, que son 117 familias que tenemos que darle su plato de comida. Estamos transitando un contexto muy diferente, ¿no? Siempre a esta época, el barrio, la zona, la iglesia, se viste de fiesta, ¿no? Estamos viviendo una pandemia, y qué mejor que resurja la fe, ¿no? En San Expedito. Bueno, llega el 19, que es el domingo, y bueno, todos los que hicimos de votos a San Expedito, va a ser transmitido en Canal 11, creo, creo que a las 11 me parece, bueno, que pongamos toda nuestra fe, que todo esto tiene que pasar, estamos pasando momentos muy difíciles, y bueno, solo Dios, si nos apoyamos en Él, creo que Él nos va a ayudar a todos. ¿Qué ha ocurrido para que vos sigas teniendo esa fe, para que sigas creyendo en San Expedito? Bueno, me ha cambiado muchas cosas San Expedito, mis nietos que están bien, mis yernos que han conseguido trabajo, mis hijos que están trabajando, y todo eso me lleva a que yo me acerque más a San Expedito. ¿Ha respondido San Expedito en los pedidos? Sí, 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 siempre me respondió, y bueno, qué no mejor ahora, devolverle todo lo que hizo por mí en el comedor, ayudando a los chicos.